Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 7 de octubre. Tenemos inicio sesión dobles con esta recompensa. Luego tenemos un gastar total, gastando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas. Luego tenemos Elysian Check-In, iniciando sesión podemos reclamar esta recompensa. Y recargando diamantes podemos reclamar esta recompensa. Luego tenemos instancia doble de espíritu. Instancia doble de espíritu para obtener materiales realizando las instancias de espíritu por 2. Luego tenemos primera recarga, recargando diamantes podemos obtener esta recompensa. Luego tenemos las actividades del Shine, realizando estas actividades podemos obtener ficha de santuario. El consumible, gastando diamantes podemos obtener ficha de santuario. El de recarga, recargando diamantes podemos obtener ficha de santuario. Y puntos totales, recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas. Luego tenemos la tienda, aquí podemos comprar alguno de estos materiales con ficha de santuario. Luego tenemos el Fireland, aquí podemos obtener alguna de estas recompensas utilizando llave básica y llave avanzada. Luego tenemos las actividades, realizando estas actividades podemos obtener alguna de estas recompensas. El consumible, gastando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas. Y el de recarga, recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas. Luego tenemos la tienda, aquí podemos comprar alguno de estos materiales con oro y plata. Luego tenemos oferta popular, aquí también podemos comprar alguno de estos materiales con oro y plata. Y luego tenemos recursos que lo podemos comprar con oro y también con plata. Luego tenemos el magnate de recursos de servidor cruzado. Aquí tenemos que obtener los materiales que están en clasificación para realizar puntos. En este magnate de servidor cruzado no tenemos clasificación de diamantes ni clasificación de rubíes. Así que únicamente podrán realizar puntos obteniendo los materiales que están en clasificación, que serían piedra almas, frutos de sabiduría, esencias helicias, hojas de espíritu, piedra de emplumado, piedra invocación de espíritu, cristal de pluma fuego y cristal de despertar. Obteniendo esos materiales podrán realizar puntos y dependiendo de los puntos que realicen podrán reclamar la recompensa de objetivo. Tenemos todas estas recompensas de objetivo. Ahí está. En 80.000 puntos tenemos 30 fragmentos de ilusión o de divinidad en cofre. Y también por aquí tenemos otras recompensas más. Y con 500.000 puntos también tenemos 50 fragmentos de alas de ilusión o alas de divinidad. Así que eso sería en la recompensa de objetivo. Y luego tenemos el comercio. Aquí podemos comprar alguno de estos materiales con medalla de la riqueza. La medalla de la riqueza la pueden obtener al finalizar el evento. Los que hayan realizado más de 150.000 puntos y que estén dentro de los 80 puestos al finalizar el evento. Así que eso es lo del magnate. Y veremos si tenemos, no, no tenemos prueba delicio. Todavía no hay información si vendrá nuevamente el evento. Así que por el momento tendremos que seguir esperando. Así que bueno gente, eso es todo lo que viene para mañana 7 de octubre. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Y nada gente, nos vemos. Chau chau.